¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Dios! Dios los bendiga hermanos ¡Amén! Un privilegio de parte de Dios que se salga en este lugar para mandar unas alabanzas así vamos a empezar con la primera alabanza está en la página 293 alabanza 379 ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es tu amor! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 La siguiente alabanza está en la página... Alabanza 364 ¡Gracias! 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 Se titula Lo Divino ¡Gracias! 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 El Señor le bendiga a todos, hermanos Damos gracias al Señor Hermano,न Dios Por este privilegio Y a mi hermano,l auré,Dios Vamos con la ayuda de Dios primero Con cada uno de ustedes Gluma,Stan, en esta hora Gluma,Stan Gluma En el cielo hay un hogar Bendito Dios,Aleluya Allá en el cielo Bella corona Allá en el cielo Hay un lugar Bella corona Si tú te duermes Tú te metrás Y te colocas Y le vendrán Y le vendrán El cuerpo de partí Un corazón a Dios Amor a Cristo El cuerpo de crapillo Un corazón que amaba Dios El cuerpo de partí Un corazón que amaba Dios El cuerpo de partí Un corazón que amaba Dios E os gato con vosotros No la amo a mi Cristo, no fue el partido, con la sol y a la mañana, yo canto con gozo, no la amo a mi Cristo, no fue el partido, no fue el partido, no fue el partido. No la amo a mi Cristo, no fue el partido, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Soy fiel Señor, tan fiel a mí, nunca me has llegado, aunque de mi ser, estoy confiado. Señor en ti, puedo descansar, puedo descansar, y a su pasión, Cristo me declara. Si el sol llegara a apurecer, y no me lleva. Señor en ti, puedo descansar, y a su pasión, Cristo me declara. Señor en ti, puedo descansar, y a su pasión, Cristo me declara. Señor en ti, Señor en ti, Señor en ti, Señor en ti. Señor en ti, puedo descansar, y a su pasión, Cristo me declara. Señor en ti, puedo descansar, y a su pasión, Cristo me declara. Señor en ti, puedo descansar, y a su pasión, Cristo me declara. Señor en ti, Señor en ti, Señor en ti, Señor en ti. Señor en ti, puedo descansar, y a su pasión, Cristo me declara. Señor en ti, puedo descansar, y a su pasión, Cristo me declara. Señor en ti, puedo descansar, y a su pasión, Cristo me declara. No daré, no daré mi vida en nadie más, no daré mi vida en nadie más, tú me sabes. Te alabo, te alabo. Que mi alma tenga calza y alabare. Te alabo, te alabo. Cuando pienso lo hermoso que es, yo estaré en la presencia de Dios. Cuando pienso lo hermoso que es, estaré en la presencia de Dios. Señor, yo quisiera querer a ti volar para el parco del Señor. Señor, yo quisiera querer a ti volar para el parco del Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así dice el Señor, Él me levantará, Él me levantará. Con sus manos te sostendrá, Así dice el Señor, Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará. En sus manos te sostendrá, Así dice el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Hermanos! ¡Gloria a Dios! mi privilegio, bendito Dios en esta noche Dios bendiga a cada uno de ustedes, gloria a Dios, aleluya y mi hermana que sigue